Finca productiva con mucha agua y electricidad en venta. Características de la finca. Variedad de cultivos, plátanos, cacao, aguacate, naranja agria, yuca y limones. Carretera asfaltada que facilita el acceso directo a la finca. Energía eléctrica propia, lo que garantiza un suministro confiable de electricidad. Algunos detalles de la infraestructura. Cuatro pozos tubulares para asegurar un abastecimiento más que suficiente de agua. Dos estanques de peces en producción, lo que brinda oportunidades adicionales de ingresos. Dos casitas para los empleados, proporcionando alojamiento cómodo y conveniente. Esta finca representa una excelente oportunidad para aquellos interesados en la agricultura y la producción de alimentos. Su variado cultivo y su infraestructura bien desarrollada la convierten en una inversión sólida. El terreno tiene un área de 127.029 metros cuadrados, equivalentes a 202 tareas. Esta finca en venta está ubicada en Bonao, República Dominicana. Precio, 518,134 dólares. Para más información o para programar una visita a la propiedad, no dudes en contactarnos. Gracias. 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 Gracias.